Yo no imaginé tanto derroche Y como terminamos en tu coche Mami casi te quito el broche Que rico esos besos de anoche Yo no imaginé tanto derroche Y como terminamos en mi coche Papi casi me quitas el broche Que rico esos besos de anoche Mami, wow Que rico esos besos de anoche que se repitan Te besaría cantándote Franco de Vita Todo levita Mi boca y tu boca necesitan Tu di cuando en la próxima cita Recuerdo cada encuentro nuestro por cada esquina La marquesina La cerveza, la cocaína Wow La salsa que toco es latina Y hago que entreje en adrenalina Pacho todo este tiempo claro que yo lo quería Por alguna tontería No pasaba todavía deseándote vida mía Que ironía solo me contradecía Lo muero por los besos de Estefanía Quiero en medio de la noche a las orillas del hotel Y como terminamos en tu coche Por mi casa y quito el broche Que rico esos besos de anoche Mientras me besas pierdo la cabeza Tu sutileza Tu sutileza Te pongo a vibrar Tú me querías comer En serio Yo también provoqué Casi que hacemos un incendio En serio Empieza eso vale Baby Me tienes loco, loco, loco Pensándote Embelesado en tu perfil Estalteándote Enmusado en una lojera Rappiándote Taca, taca Con la mente atrayéndote A nuestro encuentro clandestino En la intimidad Como cuando nos conocimos Que rico nos besamos Como nos comimos Sin miedo a la nada A todas nos Yo no imaginé Tanto de noche Claro que yo lo quería Por alguna tontería No pasaba todavía Como terminamos en mi coche Que ironía Solo me contradecieron Muere por los besos de Estefanía Y en medio de la noche En las orillas del hotel City Boy I love you too Ray Brown Produce